Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Amigos, no sé por qué tengo puesto el... como estáis viendo Alambres, en lugar de quedar de impacto con a Jami, tío, pero bueno, pues ok, ¿sabes? Ok, amigos, ok, 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 no pasa nada Vale, vamos a poner esto por aquí Pongamos justamente esto Por acá, uy Y esto Esto, vamos a ponerlo aquí Canta madre Mamma mía, tú, qué susto mala, hombre, mal susto mala Vamos por aquí tranquilamente Con a Fami, pero te lo he puesto al cañón del piador Gracias Bueno, amigo Uno más En el cañón Un nuevo hatch Un Skylight, Kale No, no hay un nuevo hatch No, no hay un yet Están droning Tiene que estar acá, no sé cuánto había le quitado Se me ha escapado por poco, tío Kale, no tengo putas en nada, tío, para romper esto No hay un nuevo hatch Un nuevo hatch Un nuevo hatch Kale Behind the column Kicking Trabaco, tabaco Un nuevo hatch Un nuevo hatch Tiene que haber Dos, dos, dos Dos personas Un nuevo hatch Un, 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 un 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 Un, 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 un 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 ¿Por qué cojones me he puesto una Un alambre? Me he puesto una gran impacto En el roof Roof Ok, se está en el roof Skylight, creo que no estoy seguro ¿Pillan? Uy, yo Un Nice Ah, pues no se me ha puesto ninguna Perfecto, tío Perfecto, las he tirado dos mal tú Ok, amigo, ok Nice, 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 nice Han sido dos Vaya, vaya Que la jode Pues mira, han sido dos Porque Al que estaba tirado en el suelo Que ha sido creo que a la Kali Ha rebido el otro Y estaban los dos O sea, bueno La ha rebido el otro Vamos a ir con el plato Vamos a ir con Kali O sea, con Kali, perdón ¿Se llama Kali este personaje? ¿Azami? ¿Por qué me dice Kali? Ah, me dice Kali del otro Vale Estoy flipado, tío Vale, amigo Esta Zami, gracias Gracias, ahora sí que sí ¿Sabes qué pasa, gente? Que entre Kali de aquí Y a Kali De League of Legends Me tengo Tengo un lío Mamma mía, tú Estás jugando estos días Así al League of Legends No sé qué Yo no cojo a Kali Pero sí que lo cogía Pues otra gente y tal Y estoy Toco fundido, digo ¿A Kali? ¿A Kali? ¿A Kali? ¿A Kali o era a Kali aquí? No me acuerdo ya Pero bueno Vamos a ver qué está haciendo aquí Esto se podría abrir de lado a lado Pero no sé si lo van a abrir de lado a lado El Capcom debería estar poniendo las vainas, tú Debería estar poniendo gente los Capcom ¿Vale? Para que no te arde demasiado Vale Aquí me molaría que abriesen No voy a abrir Vale, pues dalo Me piro yo por ahí Vale, el caso ¿Dónde nos quedamos? No hay castle No hay castle Tres donde es El vino a dos Vamos a buscar mientras drones Por aquí Hacemos algún así despistadillo No parece haber drones Fíjate Tira bolas estos Así al techo, tío Vale, ahora sí Cuatro drones Tiene aquí arriba, tío Voy a preparar el testuro Oh, fuck ¡Dejado Kale! I'm safe Maestro, ¿canú me pick me up? Hostias la Kali, la he visto en el... Toma Zambomba La he visto literalmente muy tarde, así como... La veo, pero nada, tío Se me han cargado, pues venga, está ahí Cantada mía, gente, cantada mía Ahí lo he dicho, me he cebicado con el puto back He dicho que le he fallado, cojones Bien, ahí bien ¿Quieres un ping? ¿Chun Bakery? ¿Chun Bakery? ¿Tienes mi torpe en el mundo? Rechando, rechando, rechando Son los maestros, ya Hola, we know ¿Puedes que te acabe a mi caso, Fred? Iba a tope, cabrón, eh Iba a tope 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 Nice, nice Bueno, a ver Muy bien, eh Te digo, muy bien En quien ha sido Lima, la Aleva Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Y se van dos Además, dos a la vez What? What? O sea, se van dos del otro Uno aquí ¿Esto qué hace, servidores? Vamos a coger a Zami de nuevo De dos, sí Dice, ¿por qué él se fue? ¿Quieres encierrar del otro o de este? De este ¡Qué extraño! ¿Cómo así? Y seis, a Zami Bad, gister, dos No he enterado O sea, no me he entendido O sea, no No me he enterado, gente No me he enterado Me ha dicho malo Alguien Eh... Él dijo Caza a mi malo Él va a 0-2 Pero no, nadie va a 0-2 En el caso, ¿no? El único que va a 0-2 Es el equipo enemigo ¿El que es ahí? Ah, es este No sé, la verdad No sé Ah, que se piensa Igual que lo he dicho yo O algo No sé, no sé qué ha pasado Intentando aquí Intentando La locura, amigo La locura Next time I close Your game Así que en el juego, ¿sabes? En plan, se piensa que ha sido yo ¿Sabes? Por la cara Por la cara, tío Se piensa que ha sido yo O sea, porque justo ahora ha dicho algo Es que ha dicho, dice Zazami es mala Y... Pum, ahí Y se va, ¿sabes? Y se muere No sé, tío Ey, mamá No te hay nada reforzado, tú No me he enterado Gracias, tío Gracias ¿Qué ha pasado? Ah, que claro Uno se fue Deja a subirme Deja a subirme aquí, tío No, en verdad No vale para nada ¡Esto es rata esto! ¡En verdad! Yeah, last one-ish Nice Mira, mira Que se viene, que se viene, que se viene Que se viene Cheater I'm cheating Va a poner Pip Pop Pip Pop Pip Pop Pip Pip Pop ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya, gente Nos ha venido igual de la partida Además que estoy aquí interesado Por el chat ¿Qué ocurre en el chat? Bueno, te pones una Bueno, te pones queso En mi hamburguesa En mi cheeseburger Entiendo que eso es algún tipo de expresión ¿Por qué tú pones queso en mi cheeseburger? No sé I like cheeseburger Eh Ok Claro O sea, entiendo Puede ser algún tipo de dicho, refrán o algo Pon queso en mi cheeseburger Pon cheese en mi cheeseburger Ok, la verdad Pip Pop Pip Pop Pip Pip For all Ahí está No, no, ya está Ahí está No, no Quisiera así Vamos a ver a la Sofía En fin Estoy bastante Con No sé Congestionado Ahora mismo estoy un poco Es que decirle Porque te gusta mi pene Pero no voy a decirle nada De cada mejorcito Pip Pop Pip Una locura, la verdad Pese que estoy haciendo de dos Que es lo que osa Pero bueno Ok O que soy hacker O que soy hacker No sé si era de coña Pero esto se viene para tirlo No, no, no Ya está Se acabó No, no, ya está Ya está No podéis hacer nada Mira ahí, mira ahí Mira ahí Me hace como que ir para aquí Con la cara, ¿sabes? Pip Pip No te caes el hocico Tú al jekka Oh, Pano Pano Qué pena Qué pena Yo creo que te lo crack Right side, right side Cabrón Amigo, dale Le ha pegado la espalda Ah, no Lo ha atravesado seguramente Ah, no, no Ah, que estaba bajo Hay dos Freezer cocktails Uh, a ver Porque he visto algo en el suelo, tío Ah, porque he visto algo negro Sin más Sí, he visto algo negro Nada, fallo bien He visto algo negro Y he dicho, vale, eso no debería estar ahí Pero realmente sí Easy hack game Por la cara, ¿no? Pues nada, amigos En una oportunidad en la que he sido Hacke Así como vamos los hackers Amigos Un placer Lo peor que está topical De otros Ha dicho de todo Me ha dicho persona típica O habitante O procedente de Nigeria En fin Adiós, amigos Nos vemos ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias!